A Pepe Aguilar su papá sí lo regañó frente al público y él le respondió. A mediados de la década de los 80, en un periodo en el que el rock y el pop estaban en pleno auge en América Latina, Pepe Aguilar decidió aventurarse en un género muy distinto al de su familia. Y fue en 1985 cuando, con apenas 17 años, fundó la banda Equus, un grupo con inclinación hacia el rock alternativo y la música progresiva. A través de esta agrupación, el cantante exploró una faceta completamente distinta, influenciada por bandas de rock estadounidense y británicas, así por la emergente escena del rock latinoamericana. En una entrevista en el programa de televisión Siempre en Domingo, su padre, don Antonio Aguilar, compartió con el conductor la sorpresa y desilusión que sintió cuando Pepe le confesó que no quería continuar con la música ranchera. Un día llega y me dice, papá, No papá, es que yo no voy a ser charro, no, yo voy a ser rockarrolero, comentó el cantante. Y agregó don Antonio, Sentí algo en el corazón. En ese momento Pepe le dijo a su papá, Yo creo que ahí le paramos. A lo cual su padre le respondió, No le voy a parar, además tiene un final muy filosófico de tu parte, y siguió narrando, se fue, estuvo cinco semanas. Y quebró, se gastó todo su dinero. Total, y un día vino y me dijo, Papá, dejé ya el rock and roll, porque no pegué en eso. Y le echó un rollo allí, diciéndole, Comentó Antonio Aguilar, Ante las miradas de su hijo Pepe, Tú sabías que estabas equivocado. Y me dice, Mira papá, yo me equivoqué tres años, Tú te equivocaste cuatro, Porque te echaste dieciocho películas de Catrín, Y no pegaste, Dijo entre risas. Cuando Raúl Velasco le preguntó a Pepe, Que si iba a seguir cantando rock, El papá de Ángela dijo, Ya no, yo creo que ya no, Dijo riendo. ¿Y tú? ¿Sabías esto de Pepe Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, Hasta el siguiente video. Yo sé yo. ¡Gracias!